Hoy vamos a jugar... Al Mínica. ¿Una palabra? ¿Cuántas letras? Cinco. ¿Hada? Dumbo. ¿Qué es eso? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Máximo de BebiTV. El día de hoy me acompaña esta hermosa mujer, Silvia G. Hoy nos viene, pues, ayudar un poquito a jugar con nosotros. Es una dinámica muy diferente a la que estamos acostumbrados a hacer. Hoy vamos a jugar... Al Mínica. Vamos a hacer el ridículo aquí tantito, tratando de deshacer para que el compañero adivine, o tal vez no, la oración. ¿Qué? ¿Son títulos de películas? ¿Son hombres de películas? ¿Estás nerviosa? Estoy emocionada por hacer el ridículo. ¿Ya has jugado o no has jugado? No, no has jugado. ¿Nunca has jugado? Yo ya tengo experiencia jugando en este tipo de juegos y se me hacen más fácil. Así que, chicos, échale en mi porras. Vamos a ganarle aquí al Team G. Team Silvia. Team Silvia o Team Máximo. Pónganlo en los comentarios. A ver, pongan aquí en el comentario a quién le van y, pues, acompáñenme a ver lo que viene en el siguiente video. Vamos a ganarles. A ver, para empezar, yo creo que van las mujeres primero. A ver, hay que ir tramposos. Si dijiste que tenías experiencia. Es mi video y cuando hagas tu video conmigo, tú decides. No lo ves. Dígalo. ¿Puedes enseñarle a la cámara? Sí, enséñale a la cámara. Si yo le atino, yo gano, ¿no? Sí. ¿Cómo te explico? Ahí está, está bien. Ok. ¿Una palabra? ¿Cuántas letras? Cinco. ¿Hada? Dumbo. Bueno, por ello. A ver, está bien fácil, ¿eh? Voy ganando yo. Está bien fácil. Vamos a ver. A ver, si alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver? Ok. Ok, es... Ok. ¿Dos palabras? Ok, primera palabra. Arma, pistola, L, L, los, las, las, ok. ¿A? Las, las alas. ¿La cenicienta? Ajá. Pero es la única sufrida ¿Y esto cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Son cinco palabras Una palabra El Dragón Hada Rey El ¿El qué? Hola amigos ¿Cómo están? Soy Máximo de BabyTV Si quieren seguir viendo la continuación de este video Por favor les invito a seguirme en la página de BabyTV Y también de seguro no han visto contenido nuevo Que estamos subiendo en Somos EDC Así que síganos por favor para que sigan viendo estos videos Que de verdad están muy padres Y son muchos Así que vayamos a verlo